a video y a imagen lo que ellos hacen con la música y en este caso fue ese el mismo desafío de siempre tratar de, así como las canciones de La Vela Puerca en especial en este show, que es un show que pasa por pila de discos pasan por muchas atmósferas y sensaciones diferentes y el objetivo fue tratar de captar esa esencia de cada momento cada una de las atmósferas de la mejor manera posible para que el que esté en su casa le atraviese a través de la pantalla esa emoción que sucede en el show ¿estaba prevista la grabación de La Vela cuando tocaron, cuando hicieron esos shows? ¿Cuál es? Lo de Luna, lo de Luna que son los que están en uno con otro Si, si estaba, estaba O sea que el show también fue planteado en ese sentido Si, obviamente, si bien había por el pronto partes que era partes del show que veníamos tocando con la gira de Piel y Hueso En verdad, cuando nos pusimos todas las canciones arriba de la mesa fue pensado, lógicamente, que esto se iba a grabar y que iba a quedar prohibido en un DVD y en un registro de la marca en vivo Entonces, lógicamente hay canciones que no podían faltar canciones que enriquecen a todas las movidas que de pronto no las veníamos tocando pero había que tocarlas porque era lo que estábamos haciendo ¿no? también lo que nosotros queríamos ver con nosotros mismos en vivo ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esas cosas que no estaban y que eligieron ponernos? Por ejemplo, vuelan palos, no sé, los temas que nos estaban en la gira de Piel y Hueso pero decíamos, tiene que estar, no quedaron en el otro show en vivo que teníamos grabado en el otro documental, tiene que estar en este hoy cuando decías de que había que enfocar para otros lados, no solo la música, en lo audiovisual me acordé del iluminador renegando, porque no podía iluminar como él quería ese día como él ilumina todos los shows en vivo, sino que tenía que estar pensando que se estaba filmando entonces de repente en el momento que él los quería con menos luz, los tenía que poner con más luz o no sé... No tanto humo No tanto humo La pelea era Agustín ¿no? Sí, la pelea con Agustín, yo tenía de costado pero bueno, estaba por eso, estaba cada uno en su rol y estuvo todo armado con buena onda Siempre me pregunto si en el momento de tocar, sabiendo que se está grabando, están esos nervios y esas cosas que no salga mal, que no salga mal Sí, están, están pero yo creo que están durante un tiempo, también tuvimos la suerte de hacer caer una palma, entonces después del primer día lógicamente todo el mundo tiene esos nervios desde la primera vez, de saber lo que estás haciendo, saber que todo queda registrado, que todo se está grabando, la dinámica que sucede arriba del escenario con las cámaras, el primer día te descoloca un poco, después ya empezás el segundo día a darte cuenta como es que funciona porque estás conviviendo arriba del escenario con un montón de cosas que de pronto no están, así nuevamente ¿no? no es normal, después también quién, qué, cómo, la confianza que vos tengas, la confianza que tuvimos en Agustín, no es lo mismo que se vengan Agustín con la cámara, que se vengan a no sé quién, con él ¿no? Todas esas cosas están pero se te van incluyendo ¿no? en un momento que en verdad es lo máximo, porque lo máximo es el concierto en sí ¿no? Sí, yo creo que el tercer día ya nos habíamos olvidado casi que estábamos grabando, el primer día sí, afectó bastante, se perdía casi nada y el tercero como si no estuviéramos grabando, que eso fue lo bueno también, poder olvidarte de que estás grabando para que sea sincero, es todo natural. Pensaba en el título del DVD, del doble CD y cómo evitar el lugar común de preguntar ¿por qué uno para todos? quiero hacer mi reflexión sobre esto, lo veo a ustedes cómo se manejan, esta cosa de ir todos juntos para acá, todos juntos para allá, creo que tuvo que ver una decisión de ustedes en algún momento, de decir bueno che, hagamos todo, todo. No sé si es así, él por lo menos lo que se ve de afuera. Claro, tiene parte de eso, pero tiene también una historia de que un buen concierto se precisa de todo, se precisa de la banda y se precisa del público, especialmente del público latente, digamos, del uruguayo, del argentino, que es muy pasional, que es poco visto en el mundo en la que hemos tocado, por ahí, por allá y es muy difícil llegar a un concierto en una idiosincrasia, en una grasa simbiólica entre el público y la gente, como se llaman estos ciudadanos, y la historia es esa, el uno para todos es que nosotros, sin un buen público, comprometido, que sepa que es lo que está sucediendo, que sepa que se está grabando, que se sienta parte de ese momento, es fundamental y lo mismo la banda, entonces, es uno para todos, un concierto que fueron tres, pero hasta que subieron uno, digamos, donde estamos todos, todos los que estuvimos ahí, todos somos igualmente importantes. Uno para todos, ya está, cuando uno tiene el objeto, ya lo tiene, lo escucha, lo ve, ustedes ya pasan a otro plano, porque imagino que, lo sé, ya están pensando más adelante, de hecho sé que están preparando un disco nuevo, lo vienen anunciando, ¿cómo se está elaborando en eso? Y cada uno en su rol, ¿no? Yo porque te digo, cuando vi la presentación en Monteguero, de lo que va a suceder hoy acá, me sentí más público que otra cosa, porque no estaba muy metido en el proceso del DVD, porque estaba de pronto el otro en el proceso, ¿no? De pronto Colli te va a decir lo contrario, que es el nexo, el saxofonista de la banda, el nexo entre Agustín y la banda, te va a decir que el DVD lo tiene clarísimo, en el disco en la utilidad. Entonces, es un poco eso, ¿no? Nos agarró en un momento alucinante, porque una banda, ya de casi 20 años, estar viviendo el presente, este presente, editando el uno para todos y al mismo tiempo está trabajando en el futuro, te hace sentir vivo, ¿no? O sea, la banda 20 años está al palo haciendo dos cosas al mismo tiempo, está buenísimo. Yo recuerdo creo que fue en el 99 cuando invitaba a gente de aquí de Buenos Aires a ir a verlos, creo que en el teatro de verano. Ahora venía que hacía frío. ¿Eh? Hace un poco de frío. De acuerdo de ese momento y la novedad, venga la vela la vela, algo está pasando acá en Uruguay y después cruzaron acá ¿no? ¿En qué momento no se encuentra ahora? Decidieron hacer este DVD en Argentina, preguntarles por qué y por qué le terminaron. Y el por qué, primero por lo que significa, o sea allá en Uruguay no es un lugar cerrado, ¿no? el que tiene las características que tiene el Luna Par, por ejemplo. Más allá de que es el Luna Par, ¿no? Este, no está de más, ¿sabes? Tres Luna Par. Sí, sí. Pero la historia vino un poco por ahí, estuvimos pensando en cómo hacer un buen DVD de una banda en vivo y te digo, tiene el Luna Par, pero puede haber sido en un lugar, en el mejor lugar que nosotros podíamos hacer eso. Ahí de luego también viene Agustín, de decir, no, lo podemos hacer allá y usted dice, no, acá no. Claro. Este, porque es un lugar así, un lugar así, con una distancia tanto, un tamaño tanto, que tenga techo. Sí, queremos que fuera cerrado, que hay otro calor, que al aire libre, y se te empiezan a acotar las posibilidades también. En Uruguay desgraciadamente no tenemos un lugar así, como en una parte. La Argentina tenía sobra, ya no está más, tenés el Luna. Sí, sí. Tampoco es mucho, pero como el Luna creo que… Y allá, para hacer un teatro de verano o un melón o un aire libre, es riesgoso para nosotros. Desde los técnicos, desde los viejos años. Bueno, fue la jugada que hicimos la vez pasada, en la anterior DVD, el show en vivo era del melódromo, no, perdón, de Ferro y de aquí arriba. Exactamente, los dos eran aire libre. Exactamente, los dos eran aire libre. Y pensé que era como quebraron un poco con eso, como un lugar cerrado que se genera otro ambiente, que se transforma en otro concierto, por más que toque las mismas canciones, yo soy, así, apuesto que no es lo mismo, que toques lo mismo, no sucede lo mismo en un lugar cerrado, en un lugar abierto, la energía se dispersa, el lugar cerrado queda ahí, rolando todo el tiempo. Desde lo visual como laburaste Agustín, es de responsabilidad, estas en lugar con una par que es emblemático, muchas cosas quedaron en las masas ahí, esto va a ser una mas de visión, como lo laburás? Mirá, estas cosas se laburan desde la cabeza y desde el corazón, yo te digo que en el momento que estábamos por empezar a filmar, el primer día, y que estaba ya todo armado, viste, cuando ya, ya todo lo que no hayas hecho no se hizo, ya estaba todo el mercado que estaba vendido, la gente gritando, nosotros ya colocados, porque no tenemos que colocar antes, y me acuerdo que me invadió una emoción increíble de darme cuenta de lo que estaba pasando, que es algo que a ellos por ejemplo no les pasa, es difícil que te caiga la ficha, mirá lo que estamos haciendo, y me cayó la ficha, entonces yo lo resumiría como eso, mucho trabajo de razón, de trabajar, de donde poner las cámaras, de como hacer que no se vean, de como controlar la luz, de como armar el escenario, y todo otro trabajo emocional, que es el mas difícil de describir, el mas difícil de medir, pero el desafío fue ese, hacer un trabajo igual de fuerte, desde lo racional que desde el corazón. Muchachos gracias por recibirnos, arranca el camino de uno para todos, arranca, desde MEGA seguiremos acompañándonos y escuchándonos todo el tiempo. Que lo disfruten y nada, nos vemos por la ruta con toda la gente, con las 6 MEGAS y con los desafíos. La vela porque, MEGA 98.3